Bienvenidos a A Kory Uchinadi Food for Thoughts Series. Kory Uchinadi, Alimento para el Pensamiento, iniciativa de Hanshi Patrick McCarthy. Mi nombre es Gabriel Bacalor-Sensei. En el día de hoy nos acompaña Shihan Gerardo Pimentel, alumno directo de Hiroji Kinshu-Sensei y además quien es considerado una referencia del Karate en América Latina. Bienvenido Shihan Gerardo, gracias por estar hoy con nosotros en Kory Uchinadi Food for Thoughts Series. Muchas gracias Gabriel Sensei y deseo extender este agradecimiento a Hanshi Patrick McCarthy por haberme incluido en la participación de este contenido. Shihan Pimentel, le agradeceré por favor me corrija si me equivoco. Su nombre en América Latina se lo conecta naturalmente no solamente a la figura de Kim Yo-Hiroshi o Sensei, sino también a la de Hanshi Patrick McCarthy. ¿Es esto así? En algún sentido, mi historia está conectada a las enseñanzas de Kim Yo-Hiroshi y también de Patrick McCarthy. Desde la perspectiva de nuestra humanidad, trasciende el contacto con las personas físicas. Se representa a través de sus enseñanzas y lo que yo buscaba y que finalmente encontré a través de ellos. Hacen que la búsqueda sean ellos. Es decir, Shihan, que su vínculo con estas dos personalidades del Karate no es solamente físico, sino también espiritual. ¿Cuáles fueron sus inicios reales en el Karate y cómo llegó a vincularse con el maestro Kim Yo? Mi origen se remonta a 1969, cuando comencé a practicar judo, allá con el profesor Angeluzzi en el Club Náutico Esportivo de Llanera de mi ciudad. Eso me llevó a tener una pasión desarrollada a través de mi niñez con las artes marciales. En 1974 tomó contacto con Miguel Ángel Cravedo, vinculado a Shudokan Ken Shukai, por aquel entonces un alto exponente de las artes marciales en mi ciudad. Él tenía una ligazón con la Shudokan de aquel tiempo de Toyama Sensei y con Hiroshi Oshima, estudiante de Suichi Aideo. También este estudiante de Kinjo Hiroshi, a través de 1970. Un gran amigo fallecido en el 2005 y alumno de Sadaharu Fujimoto, me hizo tomar contacto con Kinjo Hiroshi, a través de una promoción que encontró en un video y tuvo la generosidad de traerme a mis manos. En 1990 tomó contacto personal con Oshensei y con mi estudio de todo su sistema planificado como una obra sistemática de abrazar lo que él definía como Kindai Karate. Entreno, estudio y practico su sistema de Karate Do a través de sus videos, hasta que en 1994 logro viajar y personalizar mi aprendizaje junto a él. Inicialmente tomo contacto con un discípulo que me recibe y me hace conocer maravillosamente Japón, que fue el senpai Tsuyoshi Shinoda, quien me instruye diariamente en el Kenbukande y Tabashiku en Tokio y en reiteradas oportunidades o Sensei visita ese dojo para instruirme personalmente. La visita, también al Kokun Sai Kant de Aladin Timur en Odabara y el Soyo Kant Dojo de Numasu City, de Katsumasa Sensei, Yamada Sensei y Takahashi Sensei, hicieron mi estadía de una manera maravillosa y asombrosa dentro de Japón. Lo llamativo fue en esa oportunidad la cordialidad, la amabilidad, el agradecimiento y esencialmente la generosidad con la que fui recibido y atendido, haciendo una mención especial en este agradecimiento manifestadorialmente por O-Sensei y mi senpai. En reiteradas oportunidades me hacían sentir más que orgulloso por haber tomado la responsabilidad de difusión de lo que ellos definían como tradicional herencia cultural. Las siguieron periódicas visitas anuales junto a otros integrantes de mi dojo y estudiantes de Argentina Karate Dokken Shukai. En ese tiempo pude mencionar a Gerardo Paredes, a Oscar Suárez, a Gabriel Bacalor, a Rubén Liói. En otras lo hice solo, dadas las circunstancias. Y en otras oportunidades viajé con un grupo de alumnos en las cuales tuvieron la oportunidad de participar de torneos y campeonatos organizados anualmente por la Nihon Karate Dokken Shukai. Ahora, haciendo referencia a esta herencia cultural que usted menciona, grandes maestros y grandes compañeros de la práctica del Karate han tenido, según nos cuenta, diversas experiencias y sensaciones en sus visitas al Japón. ¿Cuál es en este sentido el legado de trascendencia que percibe usted que le dejaron estos viajes de visita a su maestro Injo Hiroshi? Lo podría sintetizar en tres aspectos centrales. Claridad y estructura sistemática de pensamiento y obra de su Karate. Sencillez y practicidad en su obra técnica y filosófica, dogmatizando la necesidad de fabricar e inventar con el objeto de perpetuar nuestra disciplina. Y el tercero, una apertura de comprensión hacia la unicidad que sostiene la esencia básica del Karate. Más allá de los estilos, donde él siempre remarcó este principio fundamentado por el de la velocidad es la vida del Karate. De sus palabras, Shihan Gerardo, se desprendería entonces que no fueron meros viajes, que hay algo que trascendía la experiencia fáctica de viajar. Y, según usted cuenta, el vínculo personal con Kinjo Sensei, su familia de editaria y su familia de Karate, cumplió entonces un rol fundamental en redondear esta experiencia. Ahora, volviendo a Karate, ¿qué aprendizajes le dejó su relación con Kinjo Hiroshi? Me refiero tanto en la práctica de Karate como fuera de ella. Lo trascendente y maravilloso de mis visitas a Japón fue siempre los recibimientos que tenía. No sólo cuando pisaba tierra japonesa, que era Narita, en la cual era conducido a la residencia particular de Kinjo Sensei en Hiratsukashi, en donde él me agasajaba y me recibía personalmente. Momentos imborrables, de amenas, jugosas y asombrosas clases de historia y hechos narrados y asistidos por su adorable hija, Mayumi San. Shihan, ante todo, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia en relación a su maestro. Entendemos que hay otra figura fundamental en nuestro Karate, con el cual usted también mantiene un vínculo cercano. Se trata de Hanshi Patrick McCarthy. Según nos cuentan sus colegas, usted es un apasionado de su obra y ha dedicado décadas a investigar sus libros, su trabajo y su práctica. ¿Qué lo atrae Shihan de los estudios y de la obra del maestro Hanshi Patrick McCarthy? Hanshi me menciona como su hermano en Budo. Dada la naturaleza original y vinculación mutua a Kinjo Sensei, cesación que considero más que generosa para con mi persona. Él es un pilar esencial en mi post-formación, más allá de la admiración y el respeto personal que yo siento con él. Debo mencionar a su familia, a su amada esposa, Yuriko San, Taylor y Bianca, que lo asisten incondicionalmente a su persona y logran darme un generoso y meticuloso acceso a través de sus minuciosas investigaciones antropológicas. De las prácticas ancestrales, fundamentando objetivamente los objetivos de dichos estudios. Su obra piliárica, el Bubice, resume mi agradecimiento junto a sus otros textos y libros. Muchas gracias, Jehan. En este sentido, quizás uno de los elementos destacados que Hanshi le aporta a las artes de la defensa es una comprensión integral de los actos habituales de violencia física, HAPB por sus siglas en inglés, que significan Habitual Acts of Physical Violence. Se conforma a partir de HAPB, entonces, una, podríamos decir, teoría fundamental de las diversas formas de ataque en una confrontación uno a uno, sin la intervención o el uso de armas. En este sentido, Jehan, ¿qué valor le encuentra el Konyo Chinadi, o Q, como herramientas de fortalecimiento del espíritu y la práctica, tanto para usted mismo como para sus estudiantes? El Q es una fuente reveladora y acceso a comprender Karate, diferenciando símbolo de practicidad, analizando la naturaleza gestual y su aplicación ante un acto de violencia física, desarrollado con un minucioso y detallado sistema, convirtiéndose en una herramienta fundamental para consolidar la unicidad de los estilos, como base de la importancia personal que sostiene de cada uno, desde la forma, estilos y su genérico valor aplicable, los actos habituales de violencia física, donde no residen las diferencias en sus formas. La recomendación inicial de mi contacto con Hanshi la hizo O-Sensei. Luego de que mi contacto a través de las redes, tuve de maravillosa oportunidad de descubrir y compartir personalmente con Hanshi en dos de sus visitas a Recife, Brasil, organizada y dirigida por mi amigo Ángelo Peregrino-Sensei. ¿Y qué otras herramientas le ha aportado a usted personalmente la relación que sostiene con Patrick-Sensei? Mi relación con Sensei alimentó mi conocimiento y mi relación con grandes estudiosos maestros como Abinardia, Andy Quas, Christian Bellina, Tomás Feldman, el joven Francisco Centeno, Joe Sweet, Mark Bison, etc. Infinidad de personas que contribuyeron a lo que soy hoy en día. Gente que me ha contribuido desde la Info y el sostenimiento de los valores históricos y sistemas de entrenamiento que fundamentan la riqueza de nuestra disciplina. Ahora bien, Injo Hiroji y Patrick McCarthy pertenecen a distintas generaciones. Tienen incluso orígenes distintos. Han desarrollado sistemas distintos. ¿Cómo ensambla usted entonces las teorías y aprendizajes de O-Sensei y de Hanshi en la concepción de su propio Karate? Debo señalar y considerar las diferencias de objetivo práctico entre ambos sistemas radicados en sus objetivos, pero no en la construcción de los mismos. idea sistemática y concebida por ambos. La naturaleza del Kensukai es conectar y ensamblar con entrenamiento y experiencia al Budo, desarrollándoles por el cual persigue su crecimiento introspectivo y su contribución social. El Q tiene la idéntica naturaleza de orden, progresión y resultado en la elaboración de sus mecanismos sistemáticos, pero apuntados a resolver situaciones provocadas por esos mismos actos de violencia física. De todos modos, no dejo de resaltar la importancia dentro de sus programas, la esencia de neurosistemas psicomotrices. Personalmente, fue un antes y un después mi concepción del Karate y mi visión del Karate al conocer a Hanshi Patrick McCarthy. Evidentemente, mi Karatido y mi práctica de Q, que debería ser un poco más estricta, denota la particular influencia de Kim Yosensei y la maravillosa edificación sistemática desarrollada por Hanshi Patrick McCarthy dentro y con la organización de su Q. Muchas gracias, Shihan Gerardo Pimentel. Ha sido un gusto conversar con usted en el marco de esta iniciativa de Hanshi Patrick McCarthy denominada Cori Uchinadi Food for Thoughts Series. Gracias por ver el video.